Música En medio nuestro, que todo se alinee Padre en esta hora, que se alinee todo en la música, la adoración Señor, cada oración, cada persona que tome participación, el audio Señor, las cámaras, todo lo audiovisual Padre, todos, 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 se conecta Señor, para que demos nuestra mejor honra a Ti Señor, y para que sigamos proclamando el Señorío de Jesucristo, en este lugar y en nuestra vida, yo declaro en el nombre de Jesús, de inmediato, que todos los que estarán en contacto Señor, a través de las redes sociales, hay un milagro que también Tú le das a ellos Señor, hay algo que Tú harás a favor de ellos Señor, todo obra para bien, como dice Tu Palabra, todo coopera entre sí Señor, para aquellos que amamos Tu nombre Señor, y amamos Tu voluntad, recibe toda, vamos a adorar el Señor en este, en este tiempo, recibe toda nuestra adoración Dios, recibe nuestra alabanza en esta noche, recibe desde lo más profundo de nuestros corazones Señor, llévate el cansancio, entregamos las cargas, el cansancio Señor, el desánimo Señor, y declaramos que esta va a ser una experiencia Dios, de adoración como nunca antes Padre, te adoraremos como nunca antes Señor, te honraremos como nunca antes Señor, toda la tierra Señor, declarará que Tú sigues siendo el Rey de Reyes, y el Señor de señores, habrá alguien acá que le pueda dar un aplauso al Señor con alegría, y adoramos al Señor, y comenzamos en esta hermosa noche. Aleluya, que adoramos Jesús, estamos aquí en esta hora porque necesitamos de Ti, y reconocemos que es el lugar donde recibimos Tu presencia. Cristo, en mi aquí, hoy me quiero entregar, para ser Tu voluntad, guíame Señor. Cristo, en mi aquí, hoy me quiero entregar, para ser Tu voluntad, guíame Señor. Señor, oh mi Cristo, déjame besar Tus pies, déjame de Ti beber, Agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré, escuchar en Tu corazón, Señor. Señor, Señor, Cristo, en mi aquí, hoy me quiero entregar, para ser Tu voluntad, guíame Señor. Para ser Tu voluntad, guíame Señor. Guíame Señor, guíame Señor. Para ser Tu voluntad, guíame Señor. Guíame Señor, oh mi Cristo, déjame besar Tus pies, déjame de Ti beber, y beber, agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré, escuchar en Tu corazón, o mi Cristo. Oh mi Cristo, déjame besar Tus pies, déjame de Ti beber. Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber Agua eterna Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Señor Señor Cristo En mi aquí Hoy me quiero Hoy me quiero Entregar Para hacer tu voluntad En mi aquí En mi aquí Señor Señor Oh mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame besar tus pies De ti beber Agua eterna Agua eterna Agua eterna Pues ella me restaurará Me purificarán y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará. Me purificarán y así podré escuchar en tu corazón, Señor. Señor, 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 y adoramos Rey. Señor, en esta noche, qué hermoso, qué hermoso estar en la presencia del Señor, poder comunicarnos con Él a través de la adoración. Quizá una mente natural no puede entender cómo usted puede, en medio de la adversidad, seguir adorando al Dios que le dio vida. Alguien dice, amén, seguir honrando a su Dios en medio de cualquier desafío. Hay desafíos en la vida, pero hay unos hijos de Dios que hemos entendido al Dios que le servimos, grande, poderoso en batalla. Y que usted ha visto su mano obrar, no han visto la mano de Dios obrar, el poder de Dios obrar. Ha visto el poder de Dios, está viendo el poder de Dios, seguirás viendo el poder de Dios obrar. Y por eso es que nuestro corazón sigue adorando a Dios. Seguimos levantando manos, seguimos aplaudiéndole al Señor. Dios está en este lugar, hermano. Dios está en este lugar hoy para hacer un milagro. Gloria a Dios. Dios está en este, dale ese aplauso al Señor fuerte. A los que están en su casa, Dios está en este lugar. 787-730-5880 es el número que puedes llamar. Allá el gente te va a atender, tu necesidad de adoración. Nosotros queremos unirnos a tu oración, unir nuestra fe con la tuya. Queremos un milagro para ti, tu familia. Igualmente ahí mismo, ahí donde nos están mirando, en la transmisión, a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Usted puede escribir también. También hay un nivel muy alto en el compromiso de este ministerio, de nuestros apóstoles. De poder orar junto a ti, por tu necesidad. Que estás en el hospital, que entiendes que no hay salida a la situación que estás viviendo. Nosotros creemos en un Dios poderoso. ¿Dónde está la iglesia? Creemos en un Dios poderoso. Y queremos comenzar, queremos orar. Hay un tiempo muy hermoso, adoración Juan. Juan, por favor, ven por acá. Y quiero que siempre nos guste iniciar esta temporada oración orando por la pastoral. Orando por nuestros apóstoles, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Orando por los pastores de esta casa, los pastores de Puerto Rico, los de Ucrania, bueno, de todo el planeta. Porque es un tiempo de muchos desafíos para la pastoral. Pero queremos un Dios de poder. Él fue el que prometió. Y si el prometió, Él va a cumplir. Nuestro hermano Juan. Amén, gracias al pastor Ricardo. Bendiciones, iglesia. En el poder del acuerdo en esta hora, yo me pongo de acuerdo con cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Y te presento a mis apóstoles, los pastores de esta casa. La iglesia, la senda antigua del barrio Piñas de Toalta, Señor Jesús. Porque tú le diste una palabra a mis pastores, a los pastores de esta casa, Señor Jesús. Y ellos han sido fieles, Padre Santo. Ellos han oído esa palabra y ellos han encaminado esa palabra y han hecho rema de esa palabra. Y han seguido, Señor Jesús, lo que dice tu palabra a la gran comisión. Yo declaro en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú renuevas su fuerza, Señor Jesús. Que tú ensanchas su senda, Señor Jesús. Para que ellos sigan, Padre Santo, ganando almas, Padre Santo. Que ellos sigan ganando almas. No solamente en la isla bendita de Puerto Rico, Espíritu Santo de Dios. Sino a través de los confines del mundo, Señor Jesús. Y que la iglesia, la senda antigua, Señor Jesús, se siga extendiendo, Padre Santo. Yo declaro, Padre Santo, que tú los bendices, Señor Jesús. Bendice su entrada y su salida, Espíritu Santo de Dios. Declaramos, Padre Santo, que esta palabra se extiende a su familia, sus hijos, Señor Jesús. Nietos, tú los bendices, Señor Jesús. Mira, Padre Santo, a Doña Nina, Padre Santo de Dios. Yo declaro nuevas fuerzas, declaro extensión de años de vida sobre ella. En el nombre de Jesús. Mira a todos los pastores de esta casa, Señor Jesús. Toda la pastoral, los evangelistas, los profetas, Señor Jesús. Los maestros, declaramos nuevas fuerzas sobre ellos. Declaramos, Señor Jesús, que tú sigues poniendo palabras, Señor Jesús. Carbón encendido en sus labios para que, donde quiera que ellos vayan. Donde quiera que la planta de sus pies pise, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor Jesús, que seas tú utilizándolo. Y que sea con un solo fin. Que las almas se conviertan a ti. Que las almas te puedan mirar a ti. Porque se trata de ti, Señor Jesús. Yo te presento a la pastoral de Puerto Rico. Y dice tu palabra, Espíritu Santo de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán. Y yo declaro, Señor Jesús, que las iglesias, Padre Santo, en este tiempo, Padre Santo, el tiempo de cumplimiento que ha declarado esta casa, las iglesias, Señor Jesús, se llenan más que nunca. La gente quiere buscar de ti, Espíritu Santo de Dios. Las iglesias abren, aquellas que están cerradas. Enviamos una palabra de apertura de iglesias desde esta casa, en esta hora. Las iglesias abren porque va a haber una sed de ti. Va a haber una hambre de ti, Señor Jesús. Y yo declaro que las iglesias se llenan. Que esta casa se llena, Padre Santo, de tu palabra. Todo esto, Señor Jesús, yo lo declaro en el poder del acuerdo. Y si mis hermanos lo creen conmigo en esta hora, dicen un fuerte amén. Señor Jesús, su presencia es el mejor lugar. Yo te invito a que desees cada minuto de tu vida, arroparte en su presencia. Al estar en la presencia de su divinidad, y al contemplar la hermosura de su santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro, adoro al Señor en esta hora. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Te adoro a ti Señor, te adoro, te adoro, te adoro a ti, te adoro a ti Señor, adóralo, adóralo en medio de tu dolor, adóralo en medio de tu problema, adóralo, 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 te adoramos Rey, te adoro a ti Señor, te adoro a ti Señor, te adoro. Te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, aleluya, levanten sus manos, levanten sus manos, hay momentos, hay momentos, hay momentos, pero levanten sus manos y adoran al Señor ahí. Dígale al Señor gracias, su propia adoración, hermano, tu propia adoración de lo más profundo del corazón, gracias te damos, Dios, porque tú eres tan grande, tan generoso con nosotros, Dios, porque nos has dado vida y nos has dado en abundancia, Dios, y nosotros tenemos que darte, expresar, Dios, nuestra gratitud en medio de este tiempo, Señor, desafíos, pero te adoramos por encima de cualquier circunstancia, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, eleva tu adoración en esta hora, uno segundo, eleva tu adoración, eleva tu adoración, eleva tu adoración, que lo que le ocurrió a Pablo y a Sila, gloria a Dios, se nos revela en esta noche, que en medio de lo difícil, alguien tiene que adorar a Dios. Desde la senda antigua, adoramos al Señor, adoramos al Señor ahí, adora al Señor, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dios, hay una pieza hermosa, el Espíritu de Dios en este lugar, gloria a Dios, vamos a declarar, Dios, me adoro a Dios, me adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar de tu sanidad, te adoro, mi Señor, te adoro, alguien tiene que declararlo, mi Señor, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu sanidad, tu sanidad, te adoro, mi Señor, me adoro, te adoro, no a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu sanidad, tu sanidad, tu sanidad, te adoro, mi Señor, te adoro, te adoro, te adoro, a ti, mi alma, estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro, te adoro, mi corazón, te adoro, mi corazón, te adoro, mi corazón, te adoro, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu sanidad, te adoro, mi corazón, te adoro a ti, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti, al estar aquí, delante de ti, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti, mi corazón, me adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu sanidad, Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Adoraré, adoraré. Oh, sentimos tu presencia. Adoraré, adoraré, adoraré. Sentimos tu presencia. Para que hagas, para que hagas. Para que hagas, para que hagas. Y contemplar tu santidad. Que adoro a ti, Señor. Me adoro a ti. Les aplaudo al Señor fuerte en esta noche. Creo que hay una pierna en voz. Aleluya. De humillación, de postrarnos a la presencia del Señor. De entender que Dios está en este lugar. Y toda la tierra tiene que reconocer que de Jehová es la tierra. Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo creo que es un momento oportuno, hermano. Si tú tienes unos segundos, por favor. Y te puedes postrar delante de la presencia de Dios. Sal de tu silla, ven al altar unos segundos. Yo creo que es un tiempo en el culto de oración, de intercesión. Oh, my God. De adoración, de alabanza. Tiempo oportuno para estar delante de la presencia del Señor. En el altar comienza todo. En el altar está el cambio nuestro. En el altar ante Dios está nuestra transformación. Venga y traiga sus cargas ante Dios. Venga y diga al Señor, te voy a adorar como nunca antes. Yo creo que es un tiempo oportuno de humillación. De postrarnos ante Dios. De reconocimiento absoluto y total del Dios verdadero. Del Jehová Shaddai, del Jehová Yiré. Este es el día, la noche que ha hecho el Señor. Padre, recibe nuestra adoración. Recibe nuestra adoración. La adoración de tu pueblo. Tu pueblo te honra en esta noche. Tu pueblo te honra. Tú sigues siendo el Rey, el verdadero, el fiel, el justo, el grande, el admirable. El alfa, el omega, el principio, el final. Tú sigues siendo el Dios de la eternidad. Desde ahora y para siempre. Recibe nuestra adoración. Estar con lo que Dios. Mostrarnos ante Dios... Mostrare tienen montos y grados. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, que nos arroba de estar solo. Gracias por la presencia, tu nacer. Gracias por tu presencia. Oh, te adoro, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y ahora estaré delante de ti. Te adoraré. No importa lo que tú puedas estar pasando hoy, postrémonos, postrémonos ante su presencia. Y ahora, Señor, a pesar de tu dolor, a pesar de tus circunstancias. Adoro a ti, Señor. Él ve tu adoración. Él ve tu adoración. Él está viendo tus lágrimas en esta hora. Está viendo tu dolor. Y ahora estaré delante de ti. Sí, Señor. Te adoraré. Y ahora estaré delante de ti. Yo te adoro a ti. Y ahora estaré delante de ti. Yo te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoro a ti Aleluya Te adoramos Señor En esta hora Y adoramos Rey Y adoramos Señor Y adoramos Señor que adoramos Aleluya 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 Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? Oh, qué hermoso tiempo, qué hermoso tiempo. Yo creo que Dios da la fórmula para sanar las tierras, para sanar las naciones. Tú y yo queremos un Puerto Rico sano. Esta es la fórmula, humillándonos ante el Señor. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dijo que todo aquel que se humille bajo su poderosa mano, llega el tiempo que después de esa humillación, dice que es como si él volteara la mano y los exaltará, dice la Biblia. Yo creo que este tiempo de humillación, de postrarnos ante Dios, es evidente volver al comienzo de lo que Dios planteó en este tiempo de oración. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo creo algo, yo creo que tú estás preparado para algo en esta hora. Quiero que el que está a tu lado declara una palabra sobre él de oración, vamos. Ahora estás preparado ahí con fuerza del Espíritu de Dios y con fuego de Dios. Y ora, ora por el que está a tu lado. Declara una palabra de fuerza, de fortaleza. Gloria a Dios. Yo creo que este tiempo fue un tiempo de mostrarnos ante Dios, de recarga espiritual. Y ahora tú declaras una palabra ahí por el que está a tu lado y ora por él. Declara sanidad sobre el cuerpo. Declara sanidad sobre las emociones de tu hermano en el nombre de Jesús. Declara una palabra de esa que Dios ha puesto en tu corazón hoy, desde por la mañana. Dile que los que esperan en Jehová y confían en Jehová, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dile que estás a tu lado ahí orando. Dile, dile. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, permanecen para siempre, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Declara una palabra ahí, vamos, profética. Una palabra en oración de fuerza nueva, de esperanza. Gloria a Dios. Declara lo que dijo el profeta Jeremías. Te aclama a Dios y Él te va a responder y te enseñará cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Declara, declara la palabra de Jeremías 29.11. Yo sé que tengo pensamientos, planes de bien y no de mal en esta noche. Gloria a Dios. Algo está ocurriendo en este lugar. Es que cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo se postra, cuando el pueblo, gloria a Dios, se inclina ante un Dios verdadero. Cuando hay manos santas levantadas al cielo, gloria a Dios. Es que Dios se manifiesta en este lugar. Dios se manifiesta en las naciones. Dios se manifiesta ahí a tu casa donde tú estás. Ahí que estás con tus lágrimas, que están brotando en tus ojos. Yo declaro liberación. Yo declaro restauración. Yo declaro vida sobre ti. Salvación llegó a tu casa en esta noche. Salvación llegó a tu casa. Ahí donde me estás viendo en Vieques, en el nombre de Jesús. En Mayagüez, en Añazgo, en Ajunta, en el norte de Puerto Rico, en el centro de Puerto Rico, en el sur, este y oeste. Desde Toalte enviamos una palabra de cambio para ti. Una palabra de alternativa. En el nombre de Jesús. Los que están conectados y están escribiendo ahora en las redes sociales. Declaramos un milagro. Alguien diga un milagro en el nombre de Jesús sobre familias completas, sobre ciudades completas, sobre comunidades completas. En el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree en esta noche? ¿Alguien cree que algo está pasando de parte de Dios en este lugar? Se transforma el escenario. Se transforma el escenario. Se transforma el escenario. El Espíritu de Dios en este lugar. De lugar, de esquina a esquina. Desde la parte más atrás, hasta este lugar, santísimo está el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Alguien diga ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Se acerca la Semana Mayor. ¡Aleluya! Y yo quiero amar esa cruz. Porque por siempre yo amaré esa cruz. En el monte Calvario estaba una cruz. En el monte Calvario estaba una cruz. No murió mi Jesús, por salvar almas mi pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En el monte Calvario. En el monte Calvario. En el monte Calvario. Mi gloria será. Si algún día entes de una cruz. Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús Para mí tiene suma de acción Pues en ella llegó el Cordero de Dios De mi alma la condenación Oh, yo siempre amaré esa cruz de Jesús En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz de Jesús En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz de Jesús Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz de Jesús En sus triunfos mi gloria será Algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz de Jesús Oh, yo siempre amaré esa cruz de Jesús Amén Amén Bendecida iglesia Amén 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 salvando, santificando, Señor, cada familia, cada matrimonio, los hijos, herencia tuya, Padre, es un regalo tuyo, Señor, oh, desde el principio, Padre, multiplicado, Señor, dijiste a tus siervos, a tus hijos, a nuestros primeros, Señor, Padre, Señor, Padre Adán y Eva, Señor, multiplíquese y fructificar, Señor, y a ti juzgar la tierra, Padre, todo lo pusiste en nuestras manos, Señor, y somos responsables, Señor, de todo aquello que tú depositaste al hombre y a la mujer, Padre, y en esta hora nos humillamos, Señor, delante de tu presencia, Padre, pidiéndote perdón, Señor, te pedimos perdón, Padre, porque contra ti fallamos, Señor, oh, Señor, por pecado, Señor, no importa cuán grande sean, no tienen, Señor, delante de tu presencia, oh, no tienen ningún tamaño, Padre, oh, Señor, te pedimos perdón, Padre, por aquello que debemos hacer y tampoco hacemos, Padre, levanta, Señor, levanta, Señor, cada familia, cada sacerdote, cada mujer ayudidonia, Señor, levanta a los hijos en el temor, Señor, tuyo y en el respeto y la honra a sus padres, Señor, te pedimos una intervención tuya en estos tiempos, Padre, que son difíciles y fuertes, oh, Señor, protetenemos a ti, Padre Santo, oh, Señor, tú eres todopoderoso, omnipotente, omnisciente, Señor, omnipresente, Señor, en todo lugar tú estás, Padre, todo aquel que invoque tu nombre, Señor, tú la escuchas, Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos la intervención, Señor, de la restauración por la familia, por los matrimonios, Señor, visítales, Espíritu Santo, convence, restaura, endereza lo torcido, sana, Señor, la familia, perdonándose los unos a los otros, Padre, amándose los unos a los otros, Señor, porque el amor, Señor, cubre multitud de pecados, Padre, y tú eres amor, tú eres la fuente de amor, Señor, oh, Padre, en esta hora nos ponemos, Señor, en acuerdo, y sabemos, Señor, que tú visitas cada hogar, que tu Espíritu Santo, Señor, interviene, oh, Señor, te damos gracias, gracias, te damos gracias por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana, Padre, oh, por tus misericordias no hemos sido consumidos, Señor, te damos gracias, Padre, Señor, levanta, 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 Señor, empodera la familia, Padre, multiplicándose, Señor, y honrándote, Señor, cada día más y más, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos, amén y amén, gloria a Dios. Y decimos, yo quiero que tú repitas conmigo desde lo profundo de tu corazón. No me moverán, del Señor diré, mi escudo es fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda, mi ayuda, en tiempos de necesidad. Bendeciré al Señor por siempre. 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 en una roca a temor no me moverán del Señor diré mi escudo verde fuerza mi porción mi libertador mi refugio torre fuerte mi ayuda en tiempos de necesidad a quien tengo yo en los cielos sino a ti a nadie deseo más que a ti alegría me das alegría me das el Señor diré mi escudo verdes fuerza mi porción mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de mi escudo, eres fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de mi escudo, eres fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de mi escudo, eres fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad, me ayuda en tiempos de necesidad, me ayuda en tiempos de necesidad, para cuantos Dios ha sido su refugio, en tiempos de necesidad, aleluya, te adoramos Rey, gracias Señor, gloria a Dios, lo que pasó a su momento aquí es algo que se llama rompimiento, y cuando de momento se detiene todo, es como que es tan especial, que maravilloso hermano, esos son momentos que quitan toda carga, toda presión, todo, y es como que el cielo se abrió, yo no sé cuántos se dieron cuenta, pero fue algo irresistible, aleluya, saludamos a toda esa audiencia, pueden sentarse un ratito, saludamos a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de la página, verdad, de internet, damos gracias a Dios por ustedes, el pastor fue un momentito a bendecir allá a los hombres que están los caminantes, a los cuales yo oraba por ellos, decía Señor, gracias por la fortaleza que tú les das, porque dar ocho vueltas en silencio, en intercesión, no es fácil, pero ellos lo hacen porque eso fue una palabra que Dios le dio al pastor Pablo, que a sus 75 años él hace eso, y lo hace con todo amor, y me quedo, tú sabes, wow, yo digo Señor, solamente tú haces eso, las fuerzas, ¿verdad? Pero él es nuestro ayudador, y como dice 70, 80, los más robustos, o sea que tiene como 100 más todavía para darle, elaba, gloria a Dios, porque el tiempo de Dios es diferente al nuestro, hay un testimonio, Randiel, ven con tus papás, vengan, hay un testimonio que quieren compartir, aquí viene, mira cómo viene, viene como un superhéroe, ay tan bello, es que, mire hermano, los niños son especiales, y cuando vemos el ataque que hay contra la niña, tenemos que decir algo, no podemos quedarnos callados, bueno, allá está el micrófono, Dios les bendiga, cuéntame mamá y papá, tú vas a hablarlo ya mismo, sí, él va a hablar, amén. Quiero informarle que, desde el viernes, yo llevo corriendo con él, porque hace 12 días atrás, me lo habían declarado con microcláfono, y desde el viernes para acá, me empezó con una cosa bien fea, bien fea, lo llevamos al CDT, y allí no me lo quisieron atender, la enfermera que le coge al hospital, me indica que, que ya le había sido diagnosticado, días antes, y que ya no iba a perderle el tiempo, de abrirme el récord, porque el médico me le iba a dar el mismo diagnóstico, lo llevo al otro hospital, donde hoy lo estuvieron atendiendo todo el día, y luego de la doctora llamarla, la doctora no nos creía, que él había pasado un microcláfono, porque ella me indica, que por qué él no estaba hospitalizado, y estuado, ella me dice, yo tengo ahora mismo un hijo, que está pasando por eso, y lo tengo encubado, cuatro doctores, ella llamó para que le hicieran la prueba del pulmón, porque ella lo escuchaba perfectamente, y decía que no podía creerlo, que no podía creer que el niño estuviese pasando por eso, y él mismo le dijo, usted sabe que, yo estoy sano, ¿por qué? Porque iba a curarme y a orar, el señor iba a curar y a orar, porque él venía a orar y a danzar para la iglesia, ahí va, bueno, tú vas a hacer una oración, también, sí, pues dale, haz la oración, sí, como hago yo, como tú lo haces, te acuerdas, que tú sabes orar, de la entrada de casa, ¿cómo? de la entrada de casa, ¿te viniste para acá? ¿a qué? ¿a qué? así, bueno, así, muy bien, pues te bendecimos, mi amor, ¿no vas a entonces, no vas a orar? pues dale, estamos esperando, ora por los enfermos, señor, te adoramos por los enfermos, que, 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 que es hora, para, para lanzarlos, los, los que lanzan, todos, 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 que, todos, y a la pastora, y a mi mamá, se van a estar, cubidos, cuando Dios, ponla, a su casa, una gloria, bien fuerte, y si Dios, lo pone en casa, Dios, lo va a poner aquí, amén, y amén. voy, voy, dale papá, papá, que, tú vas a decir algo, dijo, yo estoy agradecido, sorprendente, lo que hace Dios, no, no duden, sinceramente, no, no pierdan la fe, hoy me tocó a mí, mañana le puede tocar a cualquier, cualquier hijo de ustedes, quiero que nunca, nunca, desconfíen de Dios, siempre vivan, creerlo, adorarle, en las buenas y en las malas, yo llevo mucho tiempito ya asistiendo, y llegué aquí destrozado, dos tropiezos bien grandes, mi matrimonio, bien fuerte, y vine aquí, en vez de coger hacia otro lado, vine aquí, pastor Ricardo, me acerqué, me ayudó mucho, y confié, y todas las puertas, nunca me ha faltado nada, así que en el diezmo, no lo duden, porque a mí nunca me ha faltado nada, nunca he estado sin trabajo, nunca he estado sin dinero, nunca me ha faltado nada, y ahora este testimonio. Ahora voy a cantar. ¿Cuál vas a cantar? Algo está pasando así, pero me voy a cantar a todas. A todas, dale. Ok, voy, voy, voy. Sí, sí, dale esa. Algo está pasando, Los cielos están abriendo, a gente están cantando, y los demonios están oyendo, no hay enfermedad, no hay cualquilidad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y algo está pasando, los cielos están abriendo, ahí están cantando, y los demonios están oyendo, no hay enfermedad, no hay cualquilidad, donde la Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Gracias. Te bendigo, te amo. Dale esto allá, al hermano Edwin, para que él ahora cante. Dele un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, para el que cree, todo es posible. La Biblia dice en el Salmo 139, tus ojos veían mi embrión. Los estudios actuales nos conducen a afirmar que la vida comienza desde la concepción, y lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Es algo tan difícil de creer como la gente se ha deshumanizado, y podemos entender muchas cosas, y no quiero echarle carga a ninguna mujer que me esté viendo o que esté presente y que en algún momento y tomó una decisión equivocada de no concluir su embarazo. Porque tampoco vamos a venir a echarle carga a la gente que ya cometieron errores. Porque eso no se puede recuperar, pero sí se puede pedir perdón y Dios perdona y Dios restaura. Pero es bien importante que una vez tenemos la claridad y la revelación y el conocimiento de lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace, nosotros no apoyemos esta conducta. Nosotros los pastores, y se debe también todas las iglesias cristianas, católicas o evangélicas, deben promover la vida porque Dios la dio y solo Él tiene el derecho a quitarla. Sin embargo, vemos como los gobiernos y sobre todo acá en esta área, en el occidente, donde se supone que estamos más civilizados, cada día estemos menos civilizados. Y yo escuchaba a una dama hablar en el día de ayer, decir que esa ley era retrógrada, que ese proyecto era algo terrible y yo me daba mucha tristeza porque sé que ella está hablando sin conocimiento y sin revelación, tampoco la vamos a atacar, ¿verdad? Porque sabrá Dios lo que pensamos nosotros antes de tener a Cristo, pero la verdad es que hay que orar mucho y es muy triste y lamentable. Ella decía que nadie tiene derechos sobre el cuerpo y yo meditaba y decía así, la Biblia dice que sus ojos vieron mi embrión, o sea, cuando nosotros estábamos siendo formados, antes de eso ya Dios nos conocía, ya teníamos personalidad, quizás no jurídica, pero sí celestial, reconocimiento de Dios. Y hoy día no se puede quitar lo del aborto, aunque hay muchos estados que están apretando. Es impresionante cómo muchos estados de la nación americana se están dando cuenta del problema tan serio que es ante un crecimiento de la población que ha disminuido considerablemente, la gente no quiere tener hijos y aquellos que conciben los quieren perder o, ¿verdad?, terminar sus embarazos. Lo importante es que nosotros como creyentes levantemos nuestra voz y nuestra oración, quizás más que nuestra voz, nuestra oración, para que el Señor se revele, porque Dios tiene el poder de rebelarse. Dios tiene la capacidad de visitar desde el gobernante hasta los legisladores que tanto están atacando. Usted dirá, pastora, pero es que están posidos, están entenebrecidos, sí, pero ¿y dónde queda el poder de mi Dios? Amén. Y no se está pretendiendo con este proyecto 693, del cual yo me estoy involucrando ahora porque realmente yo he estado bien envuelta en muchas cosas, pero tengo que estar atenta. cambiar, quizás el Estado de Derecho, lamentable que hay, pero en Puerto Rico no hay ninguna regulación para hacerse un aborto, ninguna. Damos gracias a Dios que la lucha de pro vida de un Carlos Sánchez, que yo lo amo mucho porque desde el principio yo lo veía frente a las clínicas de aborto con aquellos despliegues de fetos, hermano, yo he apoyado siempre a ese hombre y lo he apoyado en todas las áreas. Milton Picón, también un hombre que amamos y respetamos su ministerio. Cada uno tiene una forma de ministerio y gracias a esa defensa que ellos han hecho en el pasado, hoy hay solamente poquísimas clínicas de aborto en Puerto Rico y cada día son menos las personas. Entonces, yo escuchaba a esta dama hablar y también escuchaba un político hablar, uno de los tantos que hablan y decía, pero ¿por qué tienen que venir con eso, cada cual es derecho si cada día aquí hay menos probabilidad de gente que aborte? Entonces, ¿cuál es el problema de pasar este proyecto que solo regula que una mujer de más de cinco meses no pueda hacerse un aborto? Y yo quiero felicitar, yo no promuevo ningún partido político, pero tengo que felicitar a la senadora Joan Rodríguez bebé por la foto que se sacó hoy porque ella sacó el bebé así de cinco meses, impresionante, creando conciencia de cómo se vería un bebé de cinco meses y una semana. Así que nuestra, yo traigo esto, ¿verdad? Porque aún Dios dice en su palabra y desde Jeremia, es que no tengo mis lentes, no los encuentro, pero están en alguna parte, aleluya, realmente nosotros tenemos que entender que Dios desde antes de la fundación ya nos conocía, ya nos amaba y el capítulo uno de Jeremia habla de cómo Dios lo llamó desde que estaba en el vientre. Qué impresionante. No podemos seguir enterrando llamados, no podemos seguir cegando la vida de aquellos que necesitan vivir. Tanto de 20 años, de 22, de 23, pero alguien decía ¿y dónde está la iglesia que no va a los puntos de droga? La iglesia va a los puntos de droga. Pero ya cuando una persona toma una decisión es adulta y seguimos orando y seguimos insistiendo pero ¿qué decisión puede tomar una criatura en el vientre? Es como una comparación que no tiene comparación. Así que yo quería compartir eso verdaderamente es un tiempo donde tenemos que intensificar nuestra búsqueda porque no podemos creer que en este tiempo se estén legislando proyectos buenos y que la gente diga que son malos porque la Biblia dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Pero es una minoría. Créame que los buenos somos malos. ¿Dónde están aquí esos? Y la gente que creemos en la vida somos malos. Considerando esto yo voy a pedir al profeta Lee que pase por aquí y haga una oración por todas estas leyes, por todos estos proyectos. ¿Sabes? Ya vamos a comenzar. Ayer vino una pastora muy linda ayer domingo ¿verdad? Yo era domingo. Y vino a traerme una carta y quiero saludar no sé si me están viendo yo sé que ellos ven la televisión a los muchachos de la institución penal de Bayamón del grupo Canción de Libertad. Ellos han venido aquí van a hablar Ellos quieren volver claro que sí y me mandaron una cartita que me emocionó y debe emocionarlo usted como iglesia. La cartita decía pastora necesitamos unos platillos para la batería y yo sé que la senda antigua los va a apoyar y yo le dije a ella ellos tienen discernimiento ella es una pastora ella vino porque hay alguien allí familiar suyo y yo le dije ¿por qué no le mandaron esa carta a otros? porque saben a dónde van a mandar la carta. Así que esta semana van los platillos tranquilos que ya se mandaron a pedir para la batería que después va a venir aquí para tocar. Dios es fiel hermano y usted dirá eso no es pero para mí eso es muy grande que tengan la confianza gente que verdaderamente lo va a utilizar para adorar al Señor. Manoli profeta de Dios vamos a estar de pie Aleluya Aleluya nosotros estamos esperando un avivamiento pero sabes que ya el avivamiento está porque sabe que lo que es avivamiento es la mano de Dios en el corazón de los hombres todas estas cosas suceden porque porque el corazón de los hombres se ha destruido en vez de volverse a Dios se ha ido en las tinieblas eso es el avivamiento el único que puede transformar los corazones que puede entrar es Dios el Espíritu Santo aparte de la ley 693 apostol tala 1191 que es que quieren añadir que puedan comprar cannabis hasta 28 gramos que pues eso es equivalente a 45 cigarrillos de marihuana o sea y lo que están haciendo porque estaba hablando yo con unos policías que lo que hacen es que lo distribuyen ilegalmente a los jóvenes en las escuelas hay un atentado en contra de la vida de lo que está estableciendo lo que ha establecido Dios por lo tanto vamos a ir limpiando los aires la atmósfera comenzando que Dios se meta en la casa de las leyes que transforma los corazones de aquellos que hacen leyes porque ellos tienen la posibilidad de hacerlo aleluya padre en el nombre de Jesucristo yo te pido padre santo Jehová que tú te metas en la casa de las leyes Señor mi Dios sabemos que hay hombres y mujeres temerosos de ti Señor Jesús que están dando la buena batalla de la fe mi Dios por lo tanto a esas personas yo te pido que tú las bendigas Señor y que no le falte la fe Señor mi Dios Jehová pero sabemos que hay otros que han sido criados en el evangelio que algún momento la semilla fue sembrada a eso yo envío la palabra que esa semilla comience a germinar allá adentro oh padre y que tú te las aparezcas Señor mi Dios y tú te las reveles Señor y que el entendimiento Señor mi Dios cambie Señor tú le cambies cambia el entendimiento y que venga la luz Señor Jehová sobre ellos padre Jehová que se le caigan las escamas de los ojos y que ellos puedan ver lo que están haciendo y que ellos reconozcan que estoy haciendo yo estoy en contra de Dios yo te pido padre santo Jehová que las leyes que están en contra de tu estatuto Señor se caen oh aleluya no prosperarán oh yo declaro Señor que vienen ideas Señor ideas de leyes que vayan pro vida leyes Señor que vayan pro familia Señor Jehová aleluya de lo que yo tú estás tú has establecido Señor Jesús yo a ti reprendo Señor en el nombre de Jesucristo todo espíritu que se está moviendo sobre la atmósfera de Puerto Rico una atmósfera de muerte una atmósfera oh aleluya de violencia Señor pero hay uno Señor porque tú entregaste a la iglesia una llave Señor que todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que será desatado en la en la tierra será desatado en el cielo por lo tanto yo ato esta atmósfera del infierno de las tinieblas y declaramos un cese y desista pero desatamos la atmósfera y la gloria de Dios sobre Puerto Rico oh activamos los ángeles de alto rango limpiando la atmósfera Abasharabacaya oh con sus espadas desenvainadas limpiando los aires oh porque hay un nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo y cuando mencionamos Jesús la tierra tiembla Jesús Abashama oh Abashira Abababasaya tu palabra dice mi Dios que al principio tú te paseabas sobre la faz de la tierra y tú no tú no lo has dejado de hacerlo tú sigues paseándote sobre la faz de la tierra aleluya y tú sigues ordenando hoy tú sigues limpiando y tú sigues llenando por lo tanto yo declaro que la tierra está llena de tu gloria Puerto Rico está llena de tu gloria el Capitolio está llena de tu gloria hoy hoy termino diciendo Padre y pidiéndote Señor mi Dios reconociendo que todas las leyes tienen que pasar sobre las manos del gobernador que tú te les revele a él Señor Jesús que él tenga un encuentro contigo Señor Jesús que algún día se tenga que parar y diga de oídas te había conocido pero ahora mis ojos te ven porque tú mi Dios aleluya oh te apareciste en mi cuarto y me transformaste yo declaro esta palabra sobre el gobernador en el nombre poderoso de Jesucristo y declaro que Puerto Rico sigue siendo la isla del Cordero en el nombre de Jesús Amén así de pie oramos también Toalta ha tenido este mes de oración y ayuno en la mañana dirigido primeramente por el Señor y después por nuestra hermana Marán ella ha estado todo este mes en distintas congregaciones Toalta ha estado orando el gobierno municipal de Toalta con su integrante han estado todos los días ya llevan cuántos son 21 días terminan el viernes yo voy a pedir a Marán que pase le voy a pedir a las intercesoras que la cubramos ella representa ella dirige la oficina de base de fe de Toalta entre otras cosas que dirige y ella ha estado día por día sabe que que orgullo que bendición verdad tenerla allí haciendo la diferencia no se trata de colores se trata de valores y esta mujer de Dios aquí estuvimos ya aquí la senda tuvo su mañana y quizás no vinieron todos los que hubiese querido pero estuvimos aquí y se oró y vinieron el alcalde vinieron todos muchos de las oficinas para orar que dándole la prioridad a Dios y buscando dirección de Dios eso va a traer cambio vamos a orar curamos a Marán padre en el nombre de Jesús yo te presento a mi hija Marán señor yeli la cual te has hecho un milagro extraordinario señor y ese milagro prevalece y se mantiene pero no solamente el milagro de la vida de su sanidad de cáncer de haber tenido ya su remisión total absoluta y completa sino que ella es instrumento para bendecir un pueblo señor tú la has puesto allí para representarte a ti señor para hacer actividades que traigan tu gloria a esta ciudad de bendición llamada Toalta padre a través de ella sigue bendiciendo padre a todos sus compañeros de trabajo al alcalde a la esposa del alcalde a todos los padres los que trabajan allí colaboran en el municipio de Toalta donde está radicada esta casa señor no es casualidad que tú hayas puesto el nombre a esta ciudad señor que le llamaban y le siguen llamando el valle del plata y tantos nombres la ciudad Josco pero por sobre esos nombres señor esta ciudad se llama ciudad de bendición por eso te pido fortaleza para todos los que han estado en estos ayunos cada iglesia que ha abierto sus puertas para traer tu palabra y tu bendición renueva las fuerzas de tu hija renueva las fuerzas de tu hija renueva las fuerzas de tu hija señor ella va a ver la recompensa de este gran esfuerzo en el nombre de jesús no solamente en su físico en su salud sino en su casa en su bendición en su prosperidad en sus hijas pronto viene al regalo grande para ella padre tú la vas a premiar con un gran regalo hay que ella espera señor gracias padre anda la vasalla levanta esa mano y glorifica el señor hay una unción fresca moviéndose hay una unción fresca moviéndose anda la vasera bacaya gracias señor porque bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová aleluya aleluya en el nombre de Jesús señor ahora nos paramos en la brecha por ese oficial de la policía que fue herido padre mío y que está allí en centro médico debatiéndose entre la vida y la muerte una cosa se ha demostrado a través de lo que ha pasado es que cuando se pide oración hay un pueblo que se vuelca a orar unos quizá de una manera y otros de otra pero todos reconocen que hay un Dios en los cielos al cual se puede clamar oh gloria a Dios mira a su familia oh Dios mío pon tus manos dale vida señor y redargulle no solamente porque van a tener que pagar por sus delitos a estos jóvenes unos muchachitos lindísimos señor cuando yo los vi mi corazón se quebrantó unos muchachitos una juventud señor padre revelatele a ellos padre que ellos se entiendan y se arrepientan de lo que han hecho aunque tengan que pagar sus consecuencias pero que puedan tener un encuentro contigo Dios aleluya trae salud trae vida absoluta padre que no tenga ningún daño señor su cerebro a pesar de esas malas que cayeron en su cráneo un propósito tú tienes con este hombre en el nombre de Jesús que dice el pueblo alabazay alohay antes de pasar y honrar a Dios con nuestras ofrendas yo tengo que decirle el papá de Randiel ese niño que yo amo tanto yo no sé lo amamos todo ¿verdad? y como canta y tonaíto y hay gente que le cuesta pero él tiene la unción él es un superhéroe el testimonio de esta pareja es impresionante lo que hace Dios ¿verdad? como Dios toma cualquier situación bien adversa para él glorificarse porque él se quedó con ese niñito y llegó a dormir en una casa abandonada encima de unos cartones con esa criaturita y en el tiempo de María ahí estaba y no sabía qué hacer para alimentar a su bebé porque usted sabe que todo estaba cenado no había trabajo y qué lindo que se hizo una fila aquí nosotros pudimos alimentar más de 40 mil personas no sé cómo lo hicimos pero eso fue una cosa de loco digo de bendición decimos loco por la costumbre ¿verdad? disculpen y él se enteró y una de las personas que llegó a hacer la filita a buscar alimento fue él y para con la leche ¿cuál era la leche que tomaba él? infamín hermano y le dimos caja de infamín y ese nene tomaba leche todos los días y de no tener ni dónde mira el Dios le consiguió esposa le consiguió trabajo mire qué lindos están todos prosperados bendecidos eso lo hace mi Dios o sea ese es el Dios que nosotros le predicamos uno viene embarazado porque así uno viene hermano y aunque sea supo que aquí había hermano esto fue yo quiero esta iglesia es una iglesia titánica esa mujer que está ahí marán y ve eso fue una locura todo el mundo ahí doblando ropa dando comida eso se metió todo el mundo ahí una cosa bien poderosa hermano y eso entre más dábamos alimento más Dios suplía alimento nos metimos por los campos con esa agua por los campos hermano a distribuir agua a distribuir comida pero que bien se siente cuando hay para dar por eso dice el Señor haya alimento en mi casa que ese granero nunca esté vacío que no importa las necesidades podamos decir aquí estamos aunque sea para apoyarte verdad en ese inicio que grande Dios verdad hermano disculpa hermano que yo de tu testimonio pero es que ese testimonio cuando yo le encontré cuando él me dijo yo me quedé ¿cuántos llegaron destruidos a la casa de Dios? verdad que sí así llegamos pero que grande Dios que grande Dios Dios se le reveló a Lee en el cuarto en su casa Lee no era tan bonito como es ahora pero Dios lo veía bonito nosotros Julio no era tan bonito testimonio de Julio es tremendo él tiene que darle un día aquí él es predica el evangelista también ponte de pie Julio él es más chiquito de la casa muy bien y tantos testimonios el tuyo ni hablar en su momento lo vas a poder dar que grande Dios algo grande va a ser Dios Padre yo te doy la gracia gracias porque como dice David en este salmo 139 mi embrión vieron tus ojos mi embrión vieron tus ojos aleluya que propósitos tan grande tú tienes Aleluya David lo dice David describe a Dios cuando formaba su pequeño cuerpo en la oscuridad del viento de su madre ya el Señor lo amaba antes de que siquiera existiera y que a veces nadie nos dice cuánto nos ama el Señor no nos enteramos Dios diseñó su vida desde antes y David fue quien fue porque Dios lo amaba y tú eres quien eres porque Dios te ama a veces hemos tomado decisiones incorrectas Señor pero que bueno es que tú te has allegado a nosotros de una manera tan especial y hoy podemos celebrar la vida en Cristo Señor este momento de adoración vamos a ofrendar conforme a tú nos has bendecido Señor vamos a entregar nuestros diezmos vamos a dar primicia a lo que tú pongas en nuestro corazón Padre y suple conforme a tus riquezas en gloria a cada uno Señor no es que anhelamos riquezas no pero es que las riquezas son tuyas y tú las das a quien tú quieras Señor tú vas a levantar columnas empresariales para bendecir para añadir para suplir y para que tu nombre siga siendo Señor predicado en el mundo entero antes del inminente retorno tuyo por tu iglesia en el nombre de Jesús podemos pasar a adorar al Señor a través de nuestras ofrendas lo pueden hacer también a través de la sistema de ATH móvil paypal o por correo como usted entienda adelante cantemos donde está el Espíritu de Dios hay libertad hay libertad donde está el Espíritu de Dios allí siempre hay libertad 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios? allí siempre hay libertad 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 ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay límites ¡Aleluya! ¡Qué precioso adorar al Señor! ¡Qué precioso adorar al Señor! Levante su manita y dele gracias al Señor Dios ha sido bueno, Dios es bueno Y lo mejor Dios lo tiene para ti Dile que está a tu lado algo grande y algo bueno viene Oh, siempre los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila Correrán y no se cansarán ¡Aleluya! No se van a fatigar Porque Dios es bueno En esta noche quiero invitar a este miércoles de 9 a 11 Tenemos en la mañana un tiempo de tabernáculos Los que tienen la oportunidad de no estar trabajando Pues pueden venir, son más que bienvenidos Amén 9 a 11 va a estar predicando el evangelista Alberto Paniagua Mírenlo ahí, gloria a Dios Un hombre que Dios de donde Dios sacó a Paniagua De la droga, del alcohol Y lo trajo aquí, lo restauró, le dio esposa Le dio todo, empresa, todo ¡Qué grande es Dios! Los jóvenes van a estar lavando carros Ya usted sabe cómo es la cosa Ellos están preparándose para su congreso Pero el miércoles anoche estamos acá predicando Y el viernes tenemos los jóvenes Pero los adultos solteros tienen su reunión Va a estar poderoso, la pastora Zulema Va a estar ministrando Así que los adultos solteros que desean venir Son más que bienvenidos Porque es un tiempo de coinonía De conocer un tiempo bonito Y el domingo hay fiesta en la casa del Señor Porque el tiempo de los milagros Y lo que pasó ayer aquí va a seguir pasando Porque Dios es fiel Si hay algún enfermo Declare en esta hora que hay salud Vamos, declare sanidad para su cuerpo Cubrimos ¿Cuándo es que usted sale para Perú, mi bella? ¿El martes? Ah, en mayo Estamos a tiempo Para apoyar esa obra ya que tienes allá ¿Y cuándo sale Lee? El miércoles próximo sale para Ecuador Con nuestro hijo Héctor Y van a estar predicando Ya vi la promoción Una cosa impresionante Gloria a Dios Así que estamos contentos Por todo lo que Dios ha haciendo Señor, te damos las gracias Padre, yo quiero despedir a este pueblo No de tu presencia Sino del santuario Dándote las gracias por esta noche Donde se abrieron los cielos Y se derramó algo tan especial Señor, las cargas fueron quitadas Los que están enfermos Declaramos sanidad para su cuerpo Como decía Randiel, Señor Que toda enfermedad fue quitada No hay enfermedad En el nombre de Jesús Reprendemos en el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad Hablamos salud Sobre Martita Hablamos salud Sobre Frico Hablamos salud Sobre todos los que están enfermos Hermanos Todos los que necesiten Y están ahí conectados A través de las redes Hablamos sanidad Restauración para su cuerpo Y si hay alguno aquí Que llegó enfermo Señor, sale sano Por tu palabra En el nombre de Jesús Danos un sueño reparador Para tu gloria Señor En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios Dice Sean todos bendecidos Y hasta el miércoles Y muchas gracias Por su asistencia Les amamos Gracias